Si tú supieras lo que siento Seguro que sería más fácil Que creyeras lo que siento por ti Pero tú te vienes y vas Y eso que a mí no me conviene Porque yo solo te quiero a ti Y solo quédate Y solo quédate una noche más Una noche más Solo quédate Y solo quédate Y no aguanto más El tiempo no corre sin ti Y así suena Reuribudo y chiquitita Bebé si quieres te dedico a este mal a TV Y sé que también quieres conmigo pero no te atreves Me tienes enamorado con lo rica que tú te ves Y si antes me comiste mami entonces me la bebes Yo te traje un patito pa' que te lleves Porque así voladita mejor baby tú lo mueves Tú pensando en ese cabrón que no te conviene Solo quédate Solo quédate Y solo quédate Una noche más Una noche más Solo quédate Y solo quédate No aguanto más Que el tiempo no corre sin ti Y solo quédate Y solo quédate Una noche más Una noche más Una noche más Solo quédate Solo quédate Y solo quédate No aguanto más El tiempo no corre sin ti Si tú supieras Si tú supieras lo que siento Seguro que sería más fácil Que creyeras lo que siento por ti Pero tú te vienes y vas Eso que a mí no me conviene Porque yo solo quédate Porque yo solo te quiero aquí Y solo quédate Y solo quédate Una noche más Una noche más Solo quédate Y solo quédate No aguanto más El tiempo no corre sin ti Y solo quédate Como ¡Así que Si H iets O Si Si Ö Gracias.